En el rancho de Santa María Hay una fonda para comer sabrosos Es la fonda de la comadrechana Que la tiende con su hermanita Juana Tiene platillos muy sabrosos Tiene platillos deliciosos Pero tiene uno que me vuelve loco Pero tiene uno que es el más sabroso Chi, 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 chelito con queso, queso 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 En el rancho de Santa María Hay una fonda para comer sabrosos Es la fonda de la comadrechana Que la tiende con su hermanita Juana Tiene platillos muy sabrosos Tiene platillos deliciosos Pero tiene uno que me vuelve loco Pero tiene uno que es el más sabroso Chi, 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 chelito con queso, queso Chi, 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 chelito con queso, queso Y ahora sí, chi, 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 chi Y ahora sí, chi, 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 chi Y ahora sí, chi, 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 chi ¡Eh! ¡Ja, ja! Y como ese tiburón ¡Venga, pa' acá, pa' acá, pa' allá! ¡Rico! Chi, 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 chi Chelito con queso, queso Chi, 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 chi Chelito con queso, queso ¡Sabroso el pan, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá Usa, baila Ajá ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Calo! T-t-t-tomi Ching, 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 chelito con queso, queso Ching, 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 chelito con queso, queso Ching, 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 chelito con queso, queso ¡Gracias!